Van Gogh Vivo, una experiencia real e inmersiva, que ha recibido una gran acogida por parte del público. Esta exposición ha estado ya en Quito, en Cuenca y ahora se encuentra en Guayaquil. Definitivamente una experiencia cultural única que nos permite conocer y adentrarnos en la vida de este artista, que es considerado un patrimonio cultural para el mundo. Hay diferentes ambientes, de verdad que sientes diferentes sensaciones. Lo que más me gustó fue la sala de girasoles. Muy, muy recomendado para ir en familia, en amigos, con tu pareja o sola. Esta cuenta con una sala inmersiva y salas interactivas, que nos brindan una experiencia completa a través de nuestros sentidos. Se puede apreciar réplicas de sus obras a gran escala. Además, cuentan con guías bien informados que pueden responder a sus dudas. Empezamos a partir del 7 de junio. Podríamos decir que ha sido muy buena porque hemos tenido muy buenas opiniones, tanto en redes sociales como aquí mismo, las opiniones de las personas que han venido, sobre todo niños, jóvenes, tercera edad. La exposición Van Gogh Vivo nos muestra el fascinante mundo de uno de los artistas más influyentes en la historia del arte. A través de exposiciones y eventos dedicados a su memoria, el legado de Van Gogh sigue vivo en la cultura actual. Su arte sigue resonando y conectando con audiencias de distintas edades y nacionalidades. Quedan pocos días para ver Van Gogh en vivo. Para Uves en la Comunidad, Viviana Aguirre.